Ricardo, cordial abrazo desde aquí. Nosotros continuamos en Ezeiza, muy cerquita al Aeropuerto Internacional, en el predio que la Asociación del Fútbol de la Argentina posee aquí en esta localidad y que ha crecido muchísimo de la mano y de la gestión de Julio Humberto Grondona, que continúa siendo velado en la Capilla Ardiente. Un incesante pasar de figuras de distintos ambientes, sobre todo del deportivo, pero también de la plana de la política nacional. Bueno, una gran pérdida, un gran dolor, un hombre de muchos años, un hombre sabio, que se nos fue repentinamente y nos da muchísima tristeza. Venimos a saludar a la familia y también a compartir la despedida con muchísimo afecto. Julio Grondona fue un actor importantísimo, junto con nuestra presidenta, cerrando un acuerdo para que el fútbol se vea por televisión abierta. Eso afectó intereses de los que antes usufructuaban precisamente la falta del ejercicio de ese derecho. Y bueno, la respuesta fue muy dura, por eso la gran descalificación. A mí me da mucha pena cuando escucho algunos comentarios. Yo tuve siempre una relación, por lo menos, controvertida como presidente de Boca, porque bueno, tuvimos unas diferencias y visiones, digamos, que nos llevaron a tener ciertos conflictos, pero yo siempre rescato que la relación fue afectuosa y él tuvo una actitud siempre respetuosa hacia mi persona. Y bueno, convivimos 12 años. Yo fui 12 años presidente de Boca, con él presidente de AFA. Venimos a Daneo Pézame, estar ahí un rato, que con nosotros se portó siempre bárbaro, que fue un tipo bárbaro, de barrio, sencillo, y venimos, estamos muy tristes. Con 6 años que tuve con él. Nosotros no nos encontramos en lo que todo el mundo conoce como la entrada principal a este predio. Nos encontramos en una entrada muy lateral que termina en el Estadio Nacional de Béisbol, que también posee la Argentina. Y es una entrada muy particular porque habitualmente cuando entrena el seleccionado nacional, muchos jugadores suelen utilizarla para un escape y evitar así la prensa. Por eso es que muchos dirigentes han decidido entrar por aquí. De más está decir que continúa el velatorio, que va a continuar por las horas de esta tarde, de esta noche, la madrugada, y por supuesto será hasta el mediodía de mañana viernes. Esto es, como lo explicaba Ernesto Cherkis-Bialo, el vocero de la AFA, perdón, en el día de ayer, diciendo que se le daba tiempo de esta manera a los distintos dirigentes del mundo que puedan llegar para despedir los restos de Julio Humberto Grondona, como así también la presencia de Lionel Messi, que estará llegando en breve a la Argentina para despedir los restos, insisto, de Julio Humberto Grondona.